...un disco bien acogido, que ha gustado, y que bueno, pues a toda la gente que esperaba más o menos una continuidad del proyecto, pues le tiene que ver satisfecho. ¿Cuál es vuestro punto de vista? ¿Cómo lo veis? Ha sido por los mensajes que nos llega, tanto de fans como mensajes que nos llegan... Estamos escuchando la voz de Manuel Seval, guitarrista de Burdelkir. A redes sociales y demás... A Chú siempre le gusta hacer radio, ¿eh? De hecho te recuerdo que tenías aquí un programa, a lo mejor algún día lo retomas. ¿Te echasteis? Yo no te eché. Sí, me pillasteis masturbándome viendo una foto de Tere Lucampos ahí. Si fue por eso, sí. Pues sí, pues si fue por eso, comparto la decisión. No fue por la masturbación, fue por cómo dejé la mesa. En fin, intentemos que esta entrevista discurra por unos canales medianamente periodísticos. No, lo vas a conseguir. Bueno, intentémoslo. Bueno, sigue. Realmente sí es verdad que la aceptación ha sido tremenda, y bueno, los mensajes que nos llegan es de que gusta más que el disco anterior, pero porque también ven a la banda más asentada, más un poquito con el sonido que realmente quiere tener, y bueno, en líneas generales ha sido buena acogida, los conciertos que llevamos hechos han sido brutales, y en líneas generales ya te digo que muy bien, tanto de crítica, de prensa, como de fans y seguidores, ¿no? Y de follar también. Y de follar, sí. O sea, el porcentaje ha sido mucho mayor. A mí, a mí, a mí, vale. La gira pasada fue cero, y este es casi uno. Bueno, si ponemos el baremo en dos, no está mal. No, se pregunta, a Nono es el que folla. A ver, a Nono, a ver. Entonces, acércate al Cachofa. Escúchame, espera, háblame, mírale a los ojos. Esto se llama micro, esto recoge tu voz, la empática, va por unos canales invisibles. Y ya nos ha escuchado. Un saludo, por cierto, a todo el personal. Muy bien. Bueno, ¿y qué opinas tú? ¿Contento con el disco entonces? Pues sí, muy contento, la verdad. Como dice mi compañero Manu, creo que es un disco más elaborado, que tiene un poquito más la personalidad de la banda, si es preciso y si cabe. Y bueno, yo creo que la gente esperaba ni más ni menos que lo que ha recibido, un poquito de diversión, de poca pretensión, y de, no sé, de rock and roll, que al final acabo de rock and roll. Bueno, poca pretensión, pero vamos a ver, Burdel King es un grupo que se curra mucho a la puesta en escena. Mucho, más de lo que os pensáis. Exactamente, que son divertidos. Es decir, o sea que vale, de acuerdo que hay mucha diversión y hay mucho cachondeo en Burdel King, pero también hay trabajo detrás y también hay un esfuerzo por hacer un show que sea lo más atractivo posible. Entonces yo me imagino que ahí no habéis bajado el listón, ¿no? No, yo, extrapolándolo con Mago de Oz, yo no concibo un concierto sin una puesta en escena y sin la ropa adecuada. Me da igual que sea con Mago de Oz que con Burdel King. Yo creo que cuando alguien va a ver ópera, joder, ver a un tío en vaqueros haciendo ríe payaso, dices, hostia, ¿por qué cuando le digo lo de ríe payaso te ríes? Y entonces lo que queremos es divertir y evidentemente, a ver, siempre me ha gustado, de hecho en la revista madre de Mariscal Rock, siempre he ganado el premio al peor vestido. Estamos hablando con la moda, yo soy la moda. Hombre, también has ganado el premio de villano alguna que otra vez, que sé que te ha hecho ilusión. Escúchame, y el de héroe a la vez, el mismo año. Eso me llevó a una bipolaridad de la que todavía no he salido. Pero bueno, a mí ganar el premio al villano del año, sabes que me mola muy bien. Claro, lo sé. Estoy en la memoria de todos. Estuve a punto de uno de los premios que tocamos Burdel, además, que fue ahí en una sala en Madrid, que fue la primera actuación de Burdel King. Sí, esta que estaba cerca de Manuel Becerra. Sí, esa es. Pues ahí me dieron el premio al villano del año y estuve a punto de hacerme una camiseta porque se había salido la segunda parte de Chu, mi villano favorito. En vez de Gru, Chu. Y a ver, está bien que la gente se exprese. Sí, ya sabes, a mí me quieren, me odian. Pero sí que hubo un año que era, hostias, el villano del año y el héroe del año. Hostias. Pero bueno, todos somos un poco así, héroes y villanos. Pero vamos a ver, tú ves Star Wars y ¿quién te mola? Luke. Darth Vader. Entonces, Luke no mola a nadie. Luke en Chueca, en Chueca molará. Pero nos mola, ¿sabes? Pues el malo. Entonces, pues tengo ese atractivo. Bueno, pues entonces estamos ahora, como os digo, en el rodaje de ese disco. Bueno, va a haber algún concierto en el cual también vais a tocar con Mago de Oz. ¿Qué tal lo de hacer doblete? ¿Cómo cambia el chip de hacer, por ejemplo, decir, bueno, me bajo del escenario y ahora soy otra vez chico de Mago de Oz? Ah, estás hablando de música. Vale, vale, vale. Sí, música, claro. Estaba yo... No, de nosotros si quieres cuéntanos también, vamos. Me refería a la música. ¿Qué tanto ya? El hacer doblete es muy complicado. Es muy complicado porque... Porque estoy cantando y... Joder, cantar canso a un huevo. Y luego tienes media hora y dices, ya ha terminado el show, te relajas y dices, no, hostias, luego Mago de Oz. La diferencia es que con Mago de Oz hago con mucha más tensión. Porque Mago de Oz es una banda con la que tengo que tener muchísima más responsabilidad. Porque, bueno, pues la gente va a ver a Mago de Oz, a pagar la entrada a Mago de Oz. Y Burdelkin, somos los que estamos acompañando a Mago de Oz. Con Burdelkin salgo a divertirme. Me da igual meter 10 personas que mil. No es la pela. Es que nos da lo mismo. Vamos un poco... Es solteros contra casados. Es como si... Y luego con Mago es un madri barça. Dices, hostias, estoy con más tensión. Me lo paso mejor que los conciertos de Burdelkin. No significa que con Mago de Oz disfrute. De hecho, es mi banda. Claro. Y, joder, es la banda que más amo. Pero sí que es verdad que con Burdel es un poco eso. El partido de solteros contra casados. Saremos a divertirnos que si en México sacamos a un enano, a una monja, el enano era gay. No tengo nada en contra de los gays. Al revés. Hice una canción, el que quiera entender, que entienda, que no se me malinterprete. Ya. ¿Vale? Ciudad de México, ¿cuántos enanos puede haber? ¿500? ¿650? Hombre, el México DF tiene como el triple de habitantes que Madrid. En proporción debería haber. Sí, sí. Bueno, pero me tocó el enano, maricón. Porque me tocaba el culo, pero con el dedo así. Ya, ya, ya. Y yo le he mirado y digo, te voy a dar una hostia y te voy a reventar. ¿Cómo me vuelvas a tocar? Un chaval muy majo, además. Pero vamos que... No, pero ¿cuánto tiempo llevo diciéndote, María, no quiero sacar un enano? Sí, sí, sí. ¿Me van a criticar? Y tú me decías, tú, si te critican igual. Digo, también la verdad. Pues saqué el enano, maricón. Hay más comentarios. Bueno, la semana pasada estuvo por aquí Patricia Tapia. Y bueno, pues le preguntamos también. Y decía un poco lo que tú, ¿no? Que, o sea, dices, ¿qué vamos a ver? Es que el rollo de Burdel King es tan divertido. Y dices, coincidía contigo, ¿no? Dice, hombre, obviamente también me gusta estar con Mago y cantar con Mago. Pero, joder, el rollo de Burdel es más desenfadado, es más... Y sobre todo decía, y yo noto que Chus no es que se divierta más, pero a Chus le encanta ser frontman. O sea, dice, yo creo que en Mago y Oth, detrás de la batería, está siempre como contenido, ¿no? Y sin embargo, en Burdel King, como tío, tira para adelante y se puede, digamos, mostrar en su faceta de frontman que le gusta mucho, yo creo que a veces le veo hasta más contento en el escenario, ¿no? Es distinto. O sea, es como, volviendo un poco al símil de fútbol, el portero está atrás, pero a todo portero, que yo he sido portero, a todo portero, en cuanto dice, venga, una pachanguita, nos gusta jugar de delantero, ya. Porque es de, hola, estamos aquí. Con Mago y Oth tengo bastante exposición ya, o sea, no... Cuando estoy tocando con Mago y Oth no siento la necesidad de mostrarme, porque bastante me mostro ya en la entrevista, soy la cabeza visible de Mago y Oth. Entonces, en directo intento dedicarme más a mi instrumento, que encima no es que sea un portento tocando, entonces estoy un poco más... Pero con Burdel sí que me gusta cantar, porque me mola mucho cantar, y me gusta mucho dar la nota, y me gusta ser el centro de la atención, lo sabes, no puedo entrar a... Paco, os fijéis, chicos, hemos entrado hace un rato y todo el mundo sabía que habíamos entrado, porque entro y no hago más que gastar bromas, y soltar plumas, soltar plumas... La última vez que vino se quedaron por aquí unas cuantas. Se quedaron plumas, ¿no? Y así todos los escenarios, caberinos. Claro, eso lo sabes porque has visto a tu madre con plumas, ¿no? Fui a verla por Navidad, claro. Muy bien, muy bien. Yo creo que también una cosa interesante, y que yo creo que es una habilidad y que es algo positivo, es que claro, como Burdel King es un rollo musicalmente muy distinto de Mago y Oth, y va en otro parámetro completamente diferente, y son otros músicos a pesar de que haya gente que ha estado un mago ahí, yo creo que las comparaciones han sido mínimas, ¿no? O sea, no tiene sentido comparar a Burdel con Mago, porque efectivamente tú buscaste que fuera un grupo muy distinto, que fuera de otro palo, y que entonces para hacer un grupo que se parezca a Mago y Oth ya tengo Mago. Entonces yo imagino que eso también libera un poco la tensión y hace que el grupo esté más suelto todavía, es decir, bueno, esto no tiene nada que ver con Mago a nivel musical, ¿no? Claro, a ver, a nivel musical como concepto no tiene nada que ver con Mago, primero porque mi voz no es para hacer canciones como Mago, no llego a sentir, aparte sería ridículo hacer un heavy metal más melódico con música celta, con esta voz. Entonces, cuando quise hacer una banda paralela a Mago, dije, lo primero, a ver, con mi tipo de voz, sabes que me gusta mucho el rollo gótico, pero para eso no tengo voz tampoco, Fran sí, Fran podría cantar, Assisting Eye Eyes, por cierto, pedazo de disco, el último, le daría mil vueltas. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer rock and roll, pero sí que tiene cierto paralelismo con Mago de Oth, porque a la hora de componer, pues hay diferentes pasajes en los que se nota, que soy el mismo compositor, incluso a Manu, que en este disco ya ha compuesto junto, las canciones las hemos hecho entre Manu, Javi y yo, Manu ya sabe que es lo que, las guitarras me gusta doblarlas, me gusta que estén octavadas, que estén armonizadas, siempre, siempre, una guitarra sola nunca me ha gustado, me gusta que la melodía esté armonizada, eso es muy de Mago, por ejemplo, pero sí que tiene un paralelismo y algo parecido a Mago, y te voy a decir por qué, me vas a dar la razón. La actitud, el cachondeo y el divertirnos es de los mismos Magos que tú conociste en Jesús de Chamberí. Eso sí es verdad. Los mismos, o sea, Mago de Oth en Jesús de Chamberí era la actitud de Burdel. ¿Cuál es la diferencia? Lo digo muchas veces, cuando tienes éxito, deja de ser divertido. Empieza a ser un trabajo. Y cuando es un trabajo, pues con Burdel, si los últimos cuatro temas llevamos cinco copitas de Jack Daniels, pues bueno, por los últimos cinco temas a lo mejor no suena ni bien. ¿Pero qué cojones? O a lo mejor sí. O a lo mejor todavía, claro. Claro, pero no es lo mismo decepcionar a 400 personas que a 4.000. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Mago de Oth? Que Mago de Oth cuando en la gira de La Leyenda de la Mancha y que es lo de Chamberí y La Leyenda de la Mancha, éramos una banda muy destroy. Sí, sí. Mucho, mucho. Éramos más rock and roll que heavy, digo, de actitud. Sí, sí. En cuanto de repente dices, hostias, que es que hemos llenado tres días la Riviera, que somos número uno de 40, que no sé qué. Claro, que ahora hay gente que está pagando 25 euros por vernos. Y dices, hostias, pues a lo mejor... La responsabilidad es mucho mayor. Claro, claro. De hecho, con Mago de Oth, joder, parece eso al vestuario de un equipo de fútbol. Solo falta el Reflex, me cago en Dios. El de Gürgen es un poquito más tóxico. Cuidado, nos cuidamos mucho, eh. Cuidado. Nos cuidamos mucho. O sea, que la gente no se crea que es el caberino de Gürgen es alcohol y drogas. Que sí, pero después. Pues antes no, porque la gente merece un respeto. Lo he criticado siempre mucho. La gente no puede salir a trabajar borracho ni drogado, porque hay que tener un respeto a la gente que te está viendo. Y tienes que dar el máximo, claro. Oye, la gente ha pagado un dinero por verte. Aunque no haya pagado, ¿sabes? Está igual. Eso lo he criticado a mucha gente y lo seguiría criticando. Ahora, después del concierto... Fiesta. El de Mago de Oth, nos vamos todos a casa a dormir, aunque estemos tocando en Barcelona. Cosas impensables hace años. Porque hace años tampoco utilizábamos hotel, que lo pagábamos. Pero no llegábamos nunca. Llegábamos para recoger la valeta. Una vez me acuerdo que estuve en un hotel de Mago de Oth en Barcelona y el de la recepción diciendo, pero si es que usted no entra en la habitación. Y digo, es que tengo que coger mi valeta. Su nombre es... No lo he dejado, no lo he dejado. Estuve como fuera, coña, media hora, ¿sabes? Pero usted está en este hotel. ¿Qué hotel es? El NH va a hacer... Ah, no, estoy en el sitio. Imagínate que me dan una valeta. Así empezaron grandes películas. Pues estuve 40 minutos pidiendo la valeta que le había dejado en recepción en un hotel que no era el mío. Entonces, así éramos, Mago. Vale, una cosa. Tú eres un músico que hasta hace relativamente poco tiempo eras el típico guitarrista a todo terreno, que estabas en 50 grupos a la vez. O sea, tenías tu carrera en solitario, tocabas con unos, con otros, sin vital y tal. Últimamente, a lo mejor estoy equivocado, pero aparte que estás como más tranquilo, ¿no? Burdel King te absorbe mucho tiempo. ¿Quieres dedicarte a ello, digamos, de forma más prioritaria? Hombre, yo creo que cada uno de nosotros queremos dar el 100% de nosotros mismos en Burdel King, ¿no? Y creo que, aunque no hay que confundir las cosas, una cosa es que hay una actitud de, es lo que ha dicho Atechus, una cosa es que tengamos una actitud de rock and roll y otra cosa es que también queramos dar el 100%. Entonces, creo que en el tiempo en el que nos estamos dedicando a Burdel King, obvio que tenemos que dar el 100%. Es una responsabilidad, tanto en un concierto como en un disco, como en cualquier actividad relacionada con el grupo. Luego ya, pues, si Mago vuelve a la actividad y demás, pues Burdel King descanse y ya tenemos tiempo cada uno de nosotros. Y ya retomas otros proyectos y otras cosas. Claro, claro. De estos conciertos, por ejemplo, de las canciones del nuevo disco, ¿cuáles notáis que gustan más o que han tenido mejor respuesta? Yo diría que Manicoño, Alturrón, Alturrón. Esa es la tuya. Escúchame, ese es tu título, no tu canción. Si no sabéis ni cómo es la canción. Fíjate que tres opiniones distintas son buenas. Ah, no, no, por favor, acércate a mí. Sí, perdona, estoy batería, ya lo sé. Yo creo que la de Alturrón es una canción que me gusta mucho en directo. La de la canción, fíjate, que fue la última canción que hicimos para el disco, que vino aquí Manu con una canción acústica. Sí. Porque, ah, bueno, no, te cuento la verdad. Estaba todo el disco, las diez canciones. Y había una canción que dijimos, esta tiene que ser pa' Mago. Se pasó Moja por el estudio y dijo, chus, vas a grabar esta canción con Burdel ni de coña. Tío, solo tengo diez canciones, no me jodas. Y me dijo, tío, y mi prioridad es Mago. Entonces dije, bueno, pues nada, pues se queda para Mago. Ya grabada la batería, las guitarras, todo, todo. Y dijimos, hostias, vamos a sacar un disco con, claro, yo he acostumbrado a Gaya 2, que veinte canciones, una canción de dieciocho minutos. Digo, joder, canciones de tres minutos y me pasemos la polla récords. Con solo nueve canciones y le dije a Manu, Manu, una canción acústica. Invéntate algo. Una canción acústica, porque no nos daba tiempo ni presupuesto para volver a grabar baterías, bajo, todo. Y vino con una canción, me la mandó por el móvil, yo le cambié el estribillo, el estribillo lo puse yo, y es el de Bailaré, Sobre tu Tuma Bailaré. Y esa canción me gusta mucho. Fíjate, y la hicimos con el disco ya terminado. Cosas que pasan. Y esas son las canciones que hemos gustado también, una canción acústica. Fíjate. Bueno, pues oye, ¿os parece que la escuchemos? Venga, va. Escuchamos Sobre tu Tumba Bailaré y luego seguimos hablando con Burdel King en esta edición hoy de Rockstar Emitiendo, como siempre, ya sabes, a través de mariscalrock.com radio. Bueno, os recuerdo que Burdel King tiene ya una pequeña gira planificada. Las próximas fechas que están confirmadas y que están anunciadas además en nuestra página web es el próximo día 14 de enero en Rasmatás, Barcelona, junto a Mago de Oz. Después se van a la Sala Recicle de Córdoba el día 27 de enero. Están aquí en Madrid, en Caracol, el 28 de enero. En Bilbao, en el MoMA, el 3 de febrero. Y terminan de momento en Zaragoza, en la Casa del Loco, el próximo día 4 de febrero. Después de esto, ¿hay algo más, por lo menos en Horizonte? Aunque no esté confirmado. Sí, tenemos... A ver. Tenemos... Mira, por cierto, se me ha olvidado preguntárselo a la oficina. Sí. Hay un puticlub en Burgos, que fuera coña, ¿eh? Sí, sí, sí. Que antes era una discoteca y es un macro puticlub. Ya. Estos enormes. Y quieren que toquemos ahí. Entonces estamos un poco a la expectativa. Porque, claro, yo he preguntado... Ah. Sí. ¿Los pagan en dinero? ¿En espiación o cómo? Forma de pago. A ver, que yo no voy a poner ningún problema, ¿eh? Ya, ya. No voy a poner ningún problema. De hecho, si me dan más de lo que... Luego yo les doy a cambio. A no, no piensa lo mismo. Pero, claro, ¿qué tocamos? ¿Para clientes de ahí? Sí. ¿O para fans que puedan entrar? Claro, imagínate. Ahí cada uno estará a lo suyo. Y nosotros tocando un poco como las pelis que no nos hacen ni puto caso. Sí, es muy surrealista. Entonces, la verdad es que cuando me lo dijeron, dije, ni de coña. Ah, toquenlo. Luego dije, ¿no? Burdel Kim. Burdel. Claro. ¿Cómo nos vamos a tocar? Fíjate que ese filo no le he tocado. El festival erótico este que se hace en Barcelona todos los años. Bueno, yo puedo decirte que yo estuve acompañando en el año 99, creo que era, a Lujuria, al Barnasex. Y la verdad es que fue un exitazo para ellos y para el público. Claro. Y sobre todo los números eróticos que se quiso montar Oscar con las estrellas del porno. Claro. Ahí el tío hizo en realidad su sueño, ¿no? Su sueño. Ser estrella del porno. Así que... Oye, no, pues de verdad, efectivamente, es una escena, un circuito a tocar, ¿no? Virgen. Virgen. La única hora de, hostia, los Burdel se retrasan. Claro. Eso de estar en la carretera también significa, pues yo sé, ir a clubes de carretera, ¿no? Y tocar allí. Y divertirse allí. ¿Tú te acuerdas de la película esta que hacía el que se ponía de profesión duro? Se llamaba. Sí. Que estaba tocando Jeff Halley. Sí, sí, sí. Un garito en un antro de mala muerte que tenía unas rejas y la gente le tiraba cervezas. Pues yo creo que va a ser un poco así. Y tenemos bastantes más conciertos. Lo que pasa es que todavía no los hemos anunciado porque queremos ver... A ver, todos estos conciertos que vamos a hacer en enero, vamos a ver cómo está la banda. Porque yo estoy muy mal acostumbrado con Mago Dios y esto es la vida terrenal. Esto es lo que muchísimas bandas que me estarán escuchando es lo que sufren día a día. Es muy difícil meter gente. Entonces, si va bien los conciertos en España, pues seguiremos haciendo. Si metemos 80... Sí, que es en función de la demanda, claro. Claro, si metemos en la Casa del Loco 80, en el otro 70, es de señores, vamos para América y ahí nos quieren más. Entonces, estamos un poco a ver cuánta gente metemos y todo eso. Bueno, voy a hacerte una pregunta polémica que sé que te gustan. Joder. La verdad es que no me sustraigo a hacértela porque el tema tiene su vida, ¿no? Sustráite. Hace poco escuchamos unas declaraciones de Salva, ex miembro de Mago Dios, hablando, bueno, de que Amigoz continúa, que de hecho entran en estudio el próximo día 4 de febrero, y que dijo que la canción Morinos de Viento en realidad es un plagio de una canción de la banda que se llama Un Camino de Cerveza. ¿Tú conoces esta canción? No. ¿Quieres escucharla? No, tampoco tengo ningún interés, pero vamos, esa canción... ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué Salva te acusa de esto? No lo sé. Porque Salva estaba en la banda en aquel momento, ¿no? Claro, lo podría haber dicho en aquel momento. ¿Sabes lo que pasa? Es muy cobarde cuando tú estás en un sitio, ganar dinero con esa canción. Para empezar, no es un plagio. Es una melodía celta. O sea, las melodías celtas no pagan ni derechos de autor, ni son... Es una canción popular. ¿Sabes? Debería informarse más. Como en la parte de Jesús de Chamberí. Tanera, nera, nera, nera. Como Lover de Hills, por ejemplo, de Garimur. La parte esa es una canción popular. Eso no paga derechos. Lo que pasa es que yo no voy a entrar en contestar a una persona que se mueve por la obfuscación, por el odio, y que ha vivido de mago de Oz. De hecho, sigue viviendo de mago de Oz. Y a lo mejor sigue tocando esa canción plagiada. Entonces, ¿sabes? Hace daño quien quiere, ¿no? Quien puede, ¿no? Quien quiere. Entonces, pues, me parece muy bien que siga arrastrando su odio en el grupo o en la orquesta de grandes éxitos de mago de Oz. Y me parece muy bien. Pero, repito, para empezar, ha errado el tiro. Porque es una de las pocas canciones que no son mías. Entonces, invito a cualquier persona que vea que... Además, ese estribillo lo trajo Frank. Sabes que ha adaptado la melodía popular. Pero invito a quien quiera que vea los créditos de Molinos de Viento. Fiesta Pagana en Mía entera, por ejemplo. Entonces, sobre una canción que es Mía entera, si puedo entrar a defenderlo, a defenderme. Sobre canciones que han puesto compañeros míos, como es el caso de Molinos de Viento, que trajo el estribillo Frank. No sería Frank que lo tuviera que decir. Pero, vamos, que me parece muy cobarde y, sobre todo, muy feo. Que cuando tú estás en una banda no dices nada. Y luego, a los años, cuando te están criticando por lo que están haciendo, pues decir que... Es decir, tío, aburres. Entonces, no... Eso te iba a preguntar. A ti te gusta la polémica y siempre has buscado, incluso la has provocado muchas veces. Pero también llega un momento en que cansa o que aburre o que dices... No, no, no. Al revés. Me encanta la polémica, pero con gente que tiene una altura intelectual no como Salva. Sabes, entonces, lo que me aburre es tener contrincantes con tan poca capacidad intelectual. Entonces, a mí contrincantes como José Andrea, por ejemplo, no me aburre. Sí, eso recuerdo que lo dijiste. No, y lo sigo diciendo. José Andrea es mi enemigo, yo soy su enemigo. Todos necesitamos, todo caballero necesita un enemigo por el que blandir su espada. Y José Andrea es un músico como la Copa de un Pino, ha sido un cantante como la Copa de un Pino y tiene una carrera como la Copa de un Pino. Otra cosa es que yo no le soporte, él no me soporte y nos insultemos y nos demos caña. Pero es que él es un enemigo potente. ¿Salva? Por Dios. Fíjate, que me digas Peri que Peri tuvo un nombre en Mago de Doz y lo sigue teniendo. ¿Salva? Por Dios. Bueno, ¿ha habido ahora más videoclips de canciones de Ladranco? Es el experimentisco anterior, perdona, de este segundo trabajo, de Sitios y Tanto, las partes de juego de inscripción. No te he entendido. Sí, que si habrá más videoclips. Sí, vamos a grabar uno más. Estamos decidiendo qué canción o qué tema porque algunos quieren este que hemos visto acústico. Me parece hacer un vídeo sobre un tema acústico. Como que no lo sé. Estamos un poco decidiendo. Fíjate, está la diferencia entre Mago de Doz y Burdel. Mago de Doz hay una reunión de la compañía que marca un objetivo de dos o tres canciones. Nosotros decimos que no, que es esta. Son reuniones y reuniones y reuniones. Que mola también. Es parte del negocio. Y aquí sabemos que vamos con los videoclips, no tenemos ni puta idea de qué canción. Porque nos molan todas, si no nos hubiéramos grabado. Claro, pero hay canciones que a lo mejor por la letra se prestan más. Pues que te diría yo, hacer un videoclip con algunos actores, algunas gatrices, hacer una historia. Otros a lo mejor, simplemente a lo mejor, pues como te diría yo, con unas imágenes en directo bien montadas podría ser suficiente. Por eso te he preguntado un poco qué temas te gustaría para hacer un videoclip. Si estás pensando sobre todo en un clip que sea pintón, que sea espectacular. Mira, la primera idea y la primera opción de hacer este videoclip ya la tenía desde hace muchísimo tiempo. Que era, hostias, ¿por qué siempre van a las cabinas del sexo los tíos para ver mujeres desnudas? Y le dije a Mare, tío, lo hacemos al revés. Que aparezcan tías y que se estén tocando mientras estamos dentro de la cabina del sexo nosotros. Y ese es el vídeo de la boca, ¿no? Y luego quiero hacer otro vídeo en el cual, veas, un deportivo que te cagas, que se bajan cuatro pibones, tacones, en una mansión, yo con mis plumas y niños, y que salgan mis prostitutos. Pero un rollo muy ideal, una mansión de putos. Oye, ya que vas a ir a Burgos al sitio este, mira localizaciones, a lo mejor puede ser un buen sitio para hacer el videoclip. Me da la sensación de que este es un puticlub de estos oscuros, con las bolas de estar de... No, 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 yo quiero una mansión, o sea, una cosa más victoriana. Unas escaleras por las que baje a uno con las plumas, ¿sabes? Y vender su cuerpo. No, Playboy no, Playboy tiene clase. Escúchame, hablan idiomas, se saben comportar. No son baterías. Playboy es George Clooney, que le he dejado la pajarita. Tú no puedes ser nunca en Playboy, no tienes clase. Tú eres el prostituto. O sea, una cosa muy sucia, una cosa muy... Pues eso, y yo la madame... Ahora sí, si todo eso te lo digo por las noches. Bueno, pues ya sabéis, y como esperábamos, cachondeo, buen rollo, diversión, una banda que realmente merece llegar muy lejos, porque sobre todo lo que vende es actitud rockera y diversión, lo cual es fundamental en el mundo del rock and roll. Bueno, yo imagino que habrá algunas ideas, lo que ocurre es que obviamente no se le pueden poner fecha, pero yo sé que los músicos, sobre todo Manu como guitarrista siempre está ideando cosas. ¿Hay temas ya, o hay ideas, o tenéis más o menos en la cabeza lo que pueda ser en un futuro indeterminado el tercer disco de Burdel King? Sí, yo tengo... Mira, Burdel King si tiene éxito, cosa que todavía no quiero que tenga, porque empezaría a ser un grupo... ¿Empezaría a no ser divertido otra vez? Eso es, volvería a pasar lo mismo. Y segundo, porque no creo que tenga el éxito, o sea, el de Mago ni de coña, lo de Mago solo pasa una vez cada 20 años, ¿sabes? Pues, es fácil, copias una canción de la banda y algún gilipote a los 20 años lo dice. En fin. Pero si Burdel King no tiene éxito, sí me gustaría tener tres discos y un disco en directo. ¿Por qué? Porque es como, esa es la etapa, ya sé. Yo todavía estoy un poco a la antigua, ¿te acuerdas que a los tres discos se hacía el directo? Se hacía el directo, era lo habitual, sí. Hasta ahora Burdel King se puede pagar sus propios discos, es decir, no genera muchos gastos, incluso en América y en Estados Unidos ha generado ya beneficios. Entonces, bueno, pues bueno, por ahora está bien. Tampoco, o sea, te quiero decir, como todos vivimos de otras cosas, nos podemos permitir el lujo de si Burdel King vende 1.500 discos y con eso hemos pagado el disco, cosa que ahora no lo paga Warner, pues bueno, hemos pagado... Sí, bueno, pero habéis cubierto un poco las expectativas que tenéis. Sí, y hemos ganado un poco de dinerito y tal, o no lo hemos perdido, pues habrá un segundo disco. Cosa que, por ejemplo, con una banda más profesional sería inviable. Entonces, yo sí quiero hacer otro tercer disco, ¿sabes? Además, ya tengo títulos, como yo. Claro, es una finta. Me manda todos los días un par de títulos. Uno. Yo tuve a tu hermana. Es uno de mis preferidos. Yo esto os lo puedo decir. Os aseguro que como seis u ocho años antes de que existiera Burdel King, Chus ya tenía títulos. ¿Por qué me los decía? Luego tengo el de golf. Lo del sexorcista es una cosa de los tiempos de la leyenda de la mancha, ¿eh? Y ya sabías que iba a ser un tema para Burdel King. Y el directo es muy ACC. Si queréis mi sangre, chupadmela. Y la sangre también. Un poeta. Un poeta, un poeta. Un poeta. El príncipe de la luz de pena. Bueno, vuelvo a recordaros rápidamente el... Ah, espera, perdona que te corte. En Madrid y en Bilbao tocan Indomables con nosotros. Indomables, perfecto. Una banda de rock and roll de Bilbao. Ellos son los autores... ¿Eh, Salva? Son los autores de Mi Sombra, La Muerte y Mi Puta, Mala Suerte. Es un detalle bonito, ¿no? Les he invitado y tal. Imagino que habrán flipado con la cosa. Sí, sí. Además, ellos... Incluso con Mago Dios también les vamos a llevar para echarles una mano más. Aún. Y yo ni les pedí permiso, fíjate, para hacer la versión. Porque, ah, contaba con su aprobación. Sí. Porque me enseñaron la canción hace años. Yo flipé con esa canción. Son amigos y no me iban a poner ningún problema. Yo lo quería en plan sorpresa. Ya, ya. Y cuando la escucharon se les caían las lágrimas. Diciendo, tío, cómo mola el tema. Incluso discutían entre ellos. ¿Ves cómo las guitarras tienen que...? Y dije... Ah, ya, pa. Esto se ha grabado... No quiero que se sepa en el grupo, ¿eh? Sí, claro. Ya está. Churdi Felatio hace que se separen indomables. Firma por Salva. Entonces les dije... Escuchala, tío. Lo he hecho con todo mi cariño. ¿Sabes? Los tíos súper agradecidos. Y, tío, no se ha pedido permiso. Churdi, no te ha pedido permiso. De hecho, la canción se va a hacer más conocida ahora que la has hecho tú con Burdelkin. Cosa que es verdad que ha pasado. Y entonces, tío, que menos que invitarles... Eso sí, les dije... No toquéis el tema en vuestro repertorio. Ya, claro. O subid luego con nosotros y lo hacéis con nosotros. Ahí está. ¿Sabes? Sin problema. Entonces, nada. Para los que no lo hayáis escuchado, es una banda de rock and roll muy potente. El último disco tiene un tema que se llama Los Clavos de mi Ataúz. Para que veas si... Suena heavy, ¿eh? Actitud 100%. No, no. Pedazo de banda. Muy bien. Bueno, pues dices que será en Bilbao y en qué sitio más. Y en Madrid. Y en Madrid. Os recuerdo las fechas rápidamente. Barcelona, Rasmatás, 14 de enero junto a Mago de Oz. Córdoba, Recicle, 27 de enero. Madrid, Caracol, 28 de enero con Indomables. Bilbao, Moma, 3 de enero con Indomables también. Y de momento, la última confirmada. Zaragoza, La Casa del Loco, el próximo día 4 de febrero. Bueno, de verdad, pues un placer teneros por aquí. Es siempre bueno estar entre amigos, reírse un rato, escuchar buena música, saber que a Burdel King le va bien, que estáis contentos. Y nada, pues a seguir reventando escenarios, reventando burdeles y todo lo que haga falta, ¿no? Y reventando culos y dice, venga, alegría, alegría, tomar por culo. No, gracias a ti, gracias a la gente. Joder, además, mogollón de gente. Sí. Porque el otro día me hizo una amiga, te dicen, oye, ¿están haciendo el referéndum y tal? Digo, tío, pues bótanos. Sí. Y me dice, pero a Mago o a Burdel? Digo, no vas a votar a Burdel, coño. Vota a Mago o a Burdel, no vamos a ganar en la vida. Y ahora me he enterado que vamos los cuartos en el referéndum. Pues sí. ¿No lo sabías? Y la verdad es que no, porque estos días no tiran ni puta idea. No, no, no tenía ni puta idea. Ni puta idea. Bueno, pues estamos arrasando. Vale, estupendo. Oye, pues mira, ya tenéis mi voto también. No encuentro a amigos en la lista. Bueno, despedimos con Manicoño. Vale, me parece bien. Oye, muchísimas gracias a vosotras. Gracias, Mariano. De nada. A disfrutar del buen rock and roll, a disfrutar de los buenos conciertos y a volvernos a pasarlo de puta madre con este temazo llamado Manicoño, Burdel King. Gracias, Mariano.